Hola amigos ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. La enfermedad del hígado graso es una afección que se produce cuando se acumula grasa en el hígado. Debido a que puede no haber síntomas, muchas veces la persona se entera de que lo sufre cuando acude al médico por otras razones. Si sufres resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, obesidad sobre todo con acumulación de grasa visceral alrededor de la barriga, en la zona de la barriga y del vientre, tienes colesterol y triglicéridos altos, presión alta, tienes que tomar muchos fármacos, has sufrido de hepatitis o de hepatitis autoinmune, es muy posible que también estés sufriendo algún problema en el hígado. Más allá de los medicamentos que se emplean, sobre todo en casos del hígado graso no alcohólico, realmente las medidas dietéticas y del estilo de vida no sedentario han demostrado ser muy eficaces en el tratamiento del hígado graso, incluso en casos donde hay fibrosis. ¿Pero cuál es el problema realmente? Bueno pues que las personas o la mayoría de las personas no siguen con sansia las recomendaciones y buscan salidas fáciles. Para muchos no es muy cómodo escuchar que realizando cambios en nuestra dieta y en el estilo de vida podemos ir modificando con éxito la salud de nuestro hígado por lo que muchos médicos pueden prescribir medicamentos como una alternativa viable en el caso de estas personas. La verdad es que aproximadamente el 30% de la población y más lamentablemente se está viendo ya mucho en caso de niños y adolescentes existe una prevalencia de problemas en el hígado. Entonces el hígado no solo es el órgano interno más grande de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, sino que realiza innumerables funciones que son muy importantes para mantener el balance, para mantener la salud general del organismo. A través de él pasan sustancias de la alimentación que luego salen al torrente sanguíneo y no solamente las sustancias provenientes de los alimentos, los macro y los micronutrientes, sino también el resto de sustancias que ingresamos al cuerpo, fármacos, drogas, suplementos alimenticios, alcohol, etcétera. Pasan y salen al plasma sanguíneo y por lo tanto circulan a través de todo el organismo. Entonces tiene funciones metabólicas, enzimáticas y por tanto de depuración de la sangre de residuos tóxicos. También es una reserva de glucógeno, una reserva energética ¿verdad? En forma de glucógeno hepático. Parte de la glucosa se acumula en los músculos y parte se acumula en el hígado. Entonces cuando estamos sobre todo en esos estados de ayuno, cuando dejamos de comer por mucho tiempo, por ejemplo cuando estamos durmiendo, ¿verdad? Estas reservas son las que nos ayudan a mantener estable al organismo. Entonces también metaboliza las grasas que consumimos y por eso es que nos pueden caer pesadas cuando tenemos algún problema con el hígado, que sentimos que no hacemos bien la digestión y es porque no se metabolizan bien y por eso nos pueden caer pesadas. No es que la grasa per se o las proteínas le hagan daño al hígado, sino que al tener la funcionalidad ya comprometida pues él no está metabolizando adecuadamente su trabajo, no lo está haciendo adecuadamente y entonces ahí es donde viene el mito de que las grasas o el exceso de proteínas pueden ser dañinas para el hígado. Sus funciones se pueden ver comprometidas porque están constantemente demandadas, sobre todo cuando cursamos ya de por sí algún problema de resistencia a la insulina, tenemos obesidad, tenemos diabetes tipo 2, síndrome metabólico, consumimos mucho alcohol o tomamos drogas o muchos fármacos o químicos por cualquier cosa que las tengamos que tomar y es que le damos demasiado trabajo, más de que el que normalmente ya el hígado tiene, para metabolizar lo que ingerimos a cualquier día, en cualquier momento en que lo ingerimos, de día, de noche y sea de buena o de mala calidad. Entonces terminamos comprometiendo su funcionalidad. Entonces si esto ocurre difícilmente vamos a aprovechar los nutrientes que estamos ingiriendo, los macros y los micronutrientes de los alimentos y entonces podemos sufrir malestares, flatulencia, inflamación, nos caen pesadas las comidas, incluso como al no poder filtrar las toxinas y metabolizar correctamente los nutrientes de la alimentación también podemos padecer de cansancio ya que el cuerpo no puede aprovechar la energía y tampoco puede aprovechar la que tiene reservada, la energía de los alimentos y la que tiene reservada. Entonces podemos también tener episodios de mal humor, de no poder relajarte, alteraciones hormonales, puedes tener una confusión de dificultar la concentración. Entonces el cuerpo se intoxica, incluso da manifestaciones a través de la piel ya que trata de eliminar las toxinas a través de cualquier órgano desintoxicador del cuerpo y cuando lo hace a través de la piel te puede dar picores, dermatitis, incluso psoriasis. Esos son indicativos de que el cuerpo está intoxicado. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar esta funcionalidad? En videos anteriores explicaba que más allá de fármacos que pudiera recetarte el médico y que a discreción pueden ser necesarios, siempre dependiendo del grado de compromiso que tenga tu hígado, existen algunas estrategias que se pueden emplear referidas a nuestro estilo de vida y a nuestra dieta. En cuanto a la dieta podemos remitirnos al video anterior que haya hablado de los alimentos que nos ayudan a desintoxicar, la forma de cómo prepararlos ya sea al vapor, al horno con grasas buenas pero sin exceso porque como ya dije no nos van a caer bien por mucho que sean saludables si las estamos consumiendo en exceso. Entonces debo aclarar que más allá del mito de que las proteínas o las grasas afectan el hígado, lo que sí realmente es un hecho que está determinado es que lo que realmente lo afecta es el exceso en el consumo de hidratos, de azúcares, excesos de harinas, de frutas muy dulces, de jugos y bebidas industriales y de alimentos procesados, incluso bebidas energéticas, alimentos procesados que están cargados de jarabe de fructuosa o de maíz, el alcohol, así sean muy pequeñas cantidades y además de todos los químicos agregados a los alimentos que están procesados que nuestro cuerpo no reconoce. Entonces se producen elevaciones de los niveles de glucosa en sangre, se producen alteraciones hormonales, picos de insulina porque suben y bajan constantemente y como consecuencia empiezan a producirse las reservas de grasas anómalas en los adipocitos. Las células van perdiendo su sensibilidad a la insulina y ya no reaccionan para poder entonces bajar la glucosa excesiva. Entonces queda circulando y se almacena también en las vísceras principalmente. Entonces por eso se da lugar a lo que es el leído graso. Entonces si quieres saber más de estos procesos puedes ver estos videos que te estoy colocando aquí y que después solamente con pulsar el icono pues te lleva directamente a verlos. También te los voy a dar al final en las sugerencias así que no te preocupes. Si te interesan estos temas de salud puedes tocar el botón de suscripción y la campanita que te avisa cuando salen nuevos videos que además puedes compartir. Esa es la idea. Entonces continuando con el tema debemos tener claro que si consumes más hidratos de carbono de los que quemas en tu actividad diaria vas a comenzar a subir y acumularse los triglicéridos, el colesterol ya sea el colesterol bueno que estás consumiendo, los ácidos grasos esenciales que se van acumulando en los adipocitos formando la grasa visceral. Entonces es por esto que se considera que sin tener una ecografía toda persona con un exceso de grasa visceral tiene potencialmente hígado graso. Así que para mejorar esta condición debemos mejorar la sensibilidad a la insulina que se va perdiendo por la constante elevación de la glucosa en la sangre. Debemos recuperar su funcionalidad para que no se produzcan estos picos y se mantenga más estable la glucosa en el cuerpo a lo largo del día y no se produzca esta acumulación de grasa excesiva. Puede que incluso no tenga síntomas como lo comenté anteriormente pero si por ejemplo las transaminazas en las analíticas ya te salen altas se puede entender que existe una inflamación en el hígado y que por lo tanto no está logrando realizar sus funciones de filtrado a la sangre de la manera más adecuada. Entonces formas de mejorar. Una de las estrategias más importantes es el ayuno. El ayuno promociona lo que se llama la autofagia que es un mecanismo que tiene el cuerpo por medio de cual logra eliminar residuos tóxicos, metabólicos, exceso de glucógeno. En los momentos de ayuno es cuando le permitimos al organismo descansar de esos procesos constantes a lo que lo tenemos sometido para dedicarse a la recuperación que necesita. Por eso es que se puede ver que cuando un animal por ejemplo o nosotros mismos cuando nos sentimos mal o dejamos de comer, o sea se nos quita el hambre, se nos quitan las fuerzas para mantenernos activos y de hecho podemos dormir mucho más de lo que normalmente dormimos cuando nos sentimos mal mientras esto sucede y es porque el cuerpo es muy inteligente y comienza a suprimir esas necesidades ¿verdad? para volcar todo su esfuerzo en los procesos de sanación. En el link aquí arriba te puedes acceder a la información de cómo puedes practicarlo. De hecho te recomiendo que lo veas, te vas a dar cuenta de que es muy fácil de realizar y que hay varios tipos de ayunos, o sea no solo los ayunos prolongados que solíamos escuchar que están más relacionados con personas ya sea practicantes avanzados del yoga como parte de su vida o como parte de un rito religioso en algunas religiones en particular. Entonces existen ayunos que son a partir de las 12, 14, 16 y más horas. Y en cada periodo de tiempo sin ingerir alimentos sólidos pues se van dando determinados beneficios. De hecho, el de 12 horas muchos lo realizan sin darse cuenta porque por ejemplo si tú cenas a eso de las 7, 8 de la noche, pasan 2, 3 horas antes de irte a dormir, más tus 8 horas de sueño, más luego te levantas, te arreglas para realizar tus actividades del día y luego desayunas ya prácticamente tienes las 12 horas si no más. Entonces, otra estrategia muy recomendable es realizar ejercicios de intervalos a ser posibles de alta intensidad. Son ejercicios que se llaman ejercicios HIIT. Puedes realizarlos de 2 a 3 veces por semana, son del tipo de ejercicios que son muy intensos pero de corta duración. Pero si no tienes condiciones para realizar este tipo de ejercicios, que hay personas que pues no tienen todavía la condición para trabajar con esa alta intensidad, cualquier tipo de ejercicio promociona beneficios al cuerpo. O sea, pueden ser ya sea con peso, con tu propio peso o haciendo caminatas largas pero ágiles. Todo esto ha demostrado ser muy beneficioso. Si este tipo de ejercicio o cualquiera además lo puedes hacer cuando estás en ayunas siempre asegurándote por favor de que obviamente estés bien hidratado para que tus órganos excretores, tus órganos que eliminan las toxinas estén bien hidratados para que lo puedan eliminar todas estas toxinas vía sudor, vía orina, vía sistema linfático y muchísimo mejor. ¿Ok? Hacer ejercicios en ayunas, excelente. Es muy beneficioso porque es el momento en el que tienes la glucosa baja por el periodo sin haber consumido alimentos y vas a encontrar los beneficios mucho más rápido. Quemarás más rápidamente calorías que provienen de la grasa acumulada porque la vas a utilizar como la fuente de energía disponible en ese momento. Además de quemar más grasas acumuladas pues también vas a promover la autofagia de la que ya hablamos antes. Siempre que los ayunos, hablando de la autofagia, sean de 14 a 16 horas en adelante la vamos a lograr perfectamente. Entonces, buena alimentación incorporando los alimentos aconsejados, evitando los que producen más trabajo al hígado como son los procesados y los azúcares, balanceando el consumo de hidratos de carbono, eliminando los azúcares simples, el alcohol, las harinas refinadas de la dieta. Y finalmente en el cuerpo todos estos hidratos se convierten en azúcar. Limita las frituras consumiendo con moderación las grasas buenas, no porque sean malas para el hígado las grasas, sino porque el hígado no va a ser capaz de metabolizarlo adecuadamente mientras esté comprometido y entonces puedes tener mala digestión. Entonces, evitando las dietas también hiperproteicas, o sea que tienen muchas proteínas, si no están bien balanceadas con muchos vegetales también de fácil digestión, ya que este tipo de dietas pueden ser muy acidificantes para el cuervo porque para él nivelar la acidificación que se produce va a liberar calcio de los huesos y entonces se pueden producir cálculos en la vesícula. Adicionalmente, puedes tomar hierbas como el té verde y el cardomariano que son desintoxicantes, antioxidantes y son maravillosas. Mejorar la sensibilidad a la insulina es fundamental. Si estás sufriendo ya de resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, ¿Problemas metabólicos del tipo de los que se engloban en el síndrome metabólico? Puedes consultar con tu médico también o un nutriólogo sobre la metformina, el glutatión, que ayuda mucho de por sí a la desintoxicación de las células hepáticas, el complejo B, los complejos minerales, la acetilsisteína, el ácido alfa-lipoico también. Recuerda todo esto siempre de la mano de tu médico o nutriólogo, ya que cada persona es una, es un mundo, o sea, tiene una situación particular, rodeado de situaciones muy particulares para esa persona. En los estudios que se han realizado también parece haber una correspondencia con la pérdida del peso, el cambio de estilo de vida y la mejoría que se produce a través de los meses. En estos estudios se evidencia que bajando el peso en aproximadamente un 7%, en el caso donde existe fibrosis, se logra estabilización en algunos pacientes y en otros se logra mejoría, pero cuando se baja el peso en un 10% existen mejorías de hasta el 80%. Esto quiere decir que lograr un peso adecuado tiene efectos muy importantes por lo que todas estas medidas de los cambios que necesitamos realizar en el estilo y en la alimentación son algo fundamental, sobre todo siendo una alimentación de tipo mediterránea que agregue muchísimos vegetales y compuestos de buenas fuentes proteicas, de pescados, de carnes buenas, con grasas saludables, con moderación por supuesto, bajar los carbohidratos, sobre todo simples, productos procesados que son esenciales para la mejoría y la resolución de los problemas del hígado. No solo la caloría de lo que consumimos cuenta para tener un peso adecuado, sino que el tipo de alimentos es básico para que ese peso adecuado además sea saludable. Espero que te haya sido de utilidad este video, que te haya aclarado un poco más las dudas que veníamos teniendo, compártelo, dale like si te gustó, te espero en la próxima oportunidad, toca la campanita para que te avise cuando salgan nuevos videos y nos vemos a la vuelta. Chao, un fuerte abrazo, hasta la próxima.